Para el juego de 5 y 6, Mazurka gran favorita, la número 8 Sigue el juez esperando el momento oportuno para dar la partida ¡Partida! La largada es mala para Tropic Orinoco y mala también para Mi Morena Por la parte central de la cancha Sterling Naya, la delantera perseguida por Ocean En el tercer puesto avanza Gel Yoliskar por la parte interior Y ataca ahora para el cuarto puesto Tres Amores, la número 3 En el quinto lugar trata de avanzar Cisca con Linda Cris y también Disleida con Royal Music Entre tanto la favorita Mazurka anda un tanto comprometida con la yegua Tropic Orinoco Allá rodó aparatosamente el jinete de Disleida Por la parte interior Sterling Naya se vino a la punta, domina la número 10 Sterling Naya En 23 los primeros 400, fácil la número 10 Sterling Naya aunque se abre mucho cuando giran la última curva Entran en la recta final con Sterling Naya adelante, ataca para el segundo Ocean por dentro Y viene para el tercer puesto avanzando la yegua Mazurka en la final Sterling Naya dominando Mazurka a la carga con la señorita Clayton Mazurka contra Sterling Naya pasando Mazurka con la señorita Clayton ¡Ganó Mazurka! La número 8 con la profesional norteamericana Mayuri Clayton Quien se despide con esta carrera de su profesión La señorita Clayton no va a correr más ejemplares pura sangre de carrera Se despide con este triunfo de su profesión Y va ahora a entrenar caballos pura sangre No correrá más, se despide con éxito